Finito, realidad que supera la ficción El mejor precio, Chicago Bienvenidos a la ciudad de los vientos ¡Vamos, hermano! Hogar de los reyes de Chicago ¿Estás en problemas? Tú estás en problemas Este negocio, la reputación es todo Es un negocio familiar Mi papá y mi tío no congenian Haremos una fortuna ¿Te volviste loco? Y en él se trabaja ¡Cuidado! ¡Locos al manubrio! Al estilo Chicago La gente está loca Nunca jamás tengan un negocio familiar Con ustedes El mejor precio, Chicago Hola ¿Compran de todo, no? Sí, señora Traje esto para atar piernas También este collar Un collar Y todas estas sogas ¿Sogas? Todo en perfecto estado Aquí llega gente muy rara Y a todos se les recibe Alguien podría traer algo bueno Y también traje esto Para dar nalgadas Parece un matamoscas Así es Y deja una marca muy linda en la piel ¿Ven? ¿No es hermoso? Hermoso ¿Tienen tatuajes? ¿Quieren ver? Se los muestro Sí Es experto en tatuajes Me arreglo bien Aunque a decir verdad Soy un poco más escandalosa Que el promedio ¡Cielo santo! Tengo muchos tatuajes Me hice tatuar unos labios en el trasero Soy una ganadora ¿Por qué quiere vender todo esto Si le gusta ser dominatriz? Es que no lo aprovecho La cinta adhesiva es más barata y mejor Mis gatos juegan con todo Se atan entre ellos No es normal ¿Qué opinan? ¿Qué tal 20 dólares? Las sogas costaron 40 cada una A menos que sean de oro No quiero esas sogas ¿Qué tal 40 dólares? Vamos, se dan un poco Necesito ganarle algo Qué bien luces 22.50 Precio final No hagan que los golpee Trato hecho ¿Sí? Sí Gracias Oye ¿Basta? ¿Quieres? Buenas tardes Hola, soy Wayne Soy Noah Noah Y ella es Chloe, mi hija Chloe ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Traje unos objetos que quiero vender Son todos de masonería ¿Masonería? ¿En serio? Lo compré en una tienda de antigüedades Es esta placa Contiene el emblema masonico Ya lo veo Este casco ceremonial Y también estos libros Que se le daban al mason Cuando ingresaba en la logia Pero después de comprar todo Le juro por Dios Que vi una sombra en la habitación Mirando hacia el baño Tuve que mirar dos veces La niña se asustó ¿Recuerdas eso? Sí En la casa Una vez Apagué la tele y salimos Y cuando regresamos Estaba encendida Me aterra No son inventos Wow Denme un segundo No deberías tener estos libros ¿Por qué? Porque pertenecen a una logia No son para el público Son como la Santa Biblia Yo conocí a un mazón Y él siempre me decía Que tenían secretos Que no podían contar ¿No deben salir de la logia? No, te puede pasar algo malo Si te los quedas ¿Están como poseídos? No te diré nada más Yo no creo en supercherías Hablo con él Bien Según mi socio No deberían estar Fuera de la logia Sí, por supuesto Él cree que puede pasar Todo tipo de cosas Por eso Me los quiere dar Para embrujarme a mí No sé si sean ciertas Las supersticiones Pero esos libros me gustan Quisiera investigar un poco Bien Déjamelos un par de días Y haré que los revise Un experto Luego de eso Te haré una oferta Bien Gracias A ti ¿Pero qué es eso? Es masonería ¿Qué quieres decir? Viene de una vieja logia masonica No puedo voltear un segundo Que ya Wayne está comprando baratijas Podrían valer una fortuna Son basura Haré que los revise mi amigo experto Los masones tienen más de 400 años Muchos presidentes han sido masones Un objeto relacionado con eso vale mucho Si es real Es basura, Wayne Tú eres basura Rogers ¿Sí? Hazme el favor de subir esto a mi oficina Mi hermano no tiene ambición Esto no es bueno No me gusta nada Adelante Mucho gusto ¿Cómo estás? Dan Dan, soy Wayne Traigo un brazalete que le compré a una exnovia Hace como 5 años Y cuando estaba por regalárselo Terminó conmigo Es una prenda que mandé a hacer Con zafiros rosa y diamantes Me costó 4,500 hace 5 años Es un lindo brazalete ¿Cuánto tiempo fueron novios? Solo 9 meses ¿Nueve meses? ¿Debiste estar muy enamorado para gastarte ese dinero por solo 9 meses? Bueno, sí Algo bueno tendría Pero no entremos en detalles Ay, mí, échale un vistazo ¿Qué te parece? Oro de 18 kilates Diamantes de 3 kilates Y unos lindos zafiros Es una prenda estupenda ¿Cuánto quieres por ella? Yo quisiera 1,750 dólares No mucho menos que eso Las joyas por lo general Hay que desmontarlas por completo Metal y piedras La prenda no se vende Sino sus piezas ¿Es lo menos que aceptarías? Bueno, mil dólares Y es suya ¿Podemos darle esa cantidad a... Yo diría Que 800 dólares 900 dólares Y trato hecho De veras que no 800 como máximo Difícilmente pago tanto por algo así Pero es un lindo brazalete Por eso estoy ofreciendo el doble de lo normal Es un precio magnífico Está bien Para tenerlo en casa juntando polvo Está bien Bien Me conformo entonces Pasa por aquí y te hago el recibo Estupendo Hola ¿Cómo está? Hola Vengo por mi televisor A ver qué dice aquí Son 350 ¿Por qué 50 extra? ¿Es la cuota mensual? No No, solo debo 300 dólares Lo dejó del 7 de junio al 7 de julio Eso es un mes El 7 de julio ya pasó Son dos meses No Quiero mi televisor por 300 dólares No más que eso ¿Papá? Sí Ven un momento ¿Qué pasa? ¿Le explicas esto? Creo que... Yo no me expliqué bien No, esta mujer otra vez Siempre se queja de todo Son 350 Lo dejaste en junio Y ya van dos meses Le dije a la persona que me atendió Cuando vendría a buscarlo Y me dijo que serían 300 dólares Mire, 250, 50, 300 Sí, hasta el 7 de julio No, él no me lo explicó así Pero está escrito aquí Ni más ni menos Ni más ni menos No voy a pagar más de 300 dólares No se lo daré Me dará mi televisor por 300 dólares Vaya a buscarlo No tiene por qué gritar Sí, grito No grite Porque está queriendo robarme Vaya y búsqueme mi televisor Si me da 350 dólares No, me lo dará por 300 dólares Ese televisor me costó 1,700 Es eso o nada No entrará aquí ¿Sabe qué? Me lo llevo No va a entrar Míreme A continuación Dios mío ¿Qué pasó? Amy, ¿estás bien? Lizzie, llama a emergencias El mejor precio Chicago Pinito Realidad que supera la atención Pinito El mejor precio Chicago Me lo dará por 300 dólares No lo creo Ese televisor me costó 1,700 Es eso o nada ¿Sabe qué? Me lo llevo No va a entrar aquí Míreme Vamos a tener que echarla Deme mi televisor Yo fui amable A mí nadie me saca Pague 350 si quieres su TV Inténtelo Soy yo quien debería molestarse Ella me quiere estafar Sáquenla, por favor Tome esto Deme Se arrepentirán Cuídense porque se arrepentirán Malditos Diablos Está loca de remate Estafadores Me retienen mi televisor Por 50 extra No lo permitiré Juro que me lo van a pagar ¿Crees que regrese? Yo no estaré aquí Si lo hace ¡Vendido! Vamos, vamos Abajo, abajo Carlos Sí Recién subí esto a la oficina ¿Qué hace aquí? ¿De qué hablas? De este casco que ves Yo no lo puse allí Vamos, deja de jugar conmigo Estas cosas no son normales Le dije a Wayne que no se meta con los mazones Jeremy, hazme un favor ¿Cómo estás? Pon el video de la oficina Veamos Miren ¿Viste eso? La cámara se apagó ¿Qué demonios pasa ahí? Quizá la cámara se averió Sí Eso da miedo ¿Qué me explica esto? Lo de la cámara de seguridad fue raro Pero fue casualidad Tienen que sacar el casco de aquí Dame una linterna para la nena Oye, hola ¿Cómo están? Buenas tardes Necesito dinero Quiero empeñar estos cartieres Bien, los revisaré ¿Cuánto quieres por ellos? ¿Qué tal 950? ¿Cuántos pares? Solo un par ¿Solo un par? 950 Un cliente nuestro no paga eso por un artículo usado Te pregunto en serio ¿Aceptarías 100 dólares? Dijiste en serio, amigo Para ser cartier están pasados de moda Pasados de moda están tus anteojos, Harry ¿Les gusta? ¿Te pareces a él? ¿Me parezco a él? Sí, ¿qué te pareces? Hola Es mi tío Bueno, ¿cuánto me das por esto? Dime cuánto Déjame ver Son cartier también Son tan buenos como los cartier ¿Cuánto quieres por ambos? Dame 1500 ¿Trajiste cuatro más? Te daré 300 dólares por tres pares Es un precio justo Quiero 1000 por los dos pares Ya que vine a tu tienda, haz que valga Es viejo Porque todo es viejo Los tambores, los relojes Es más viejo que tú Vaya, vaya ¿No más que tú? No Eso sin duda Sí Bueno Le quedan bien a un gordo, no a un delgado como yo Por Dios ¿Me vas a insultar por gordo? ¿Quieres que te dé una paliza? ¿Tú y cuántos más? Ni lo sueñes ¿Ni lo sueño? Vamos, solo era un chiste Eres un desgraciado ¿Dónde está la seguridad? No hay seguridad Ven un segundo, Rogers Carlos Basta ¿Qué les pasa? Toma tu santo Calma, calma ¿Qué pasa, santo? No voy a soportar eso ¿Qué te pasa? Vamos 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 Salgan Salgan de aquí No hay seguridad Suéltame Salgan Suéltame Salgan de aquí Déjame salir Tú no eres seguridad Fuera No se aceptan matones Tenías que dejarme ¿Estás bien? Necesito tomarme el día ¿Sabes? Me duele el hombro Rogers te dará un masaje Rogers, dale un masaje De la espalda Vamos a curarte Flores para Randy Cohen Debe ser usted Gracias amigo Gracias a usted Randy, de tu admirador secreto Todos comentan sobre que pasan cosas raras Para mí, lo más raro es que le manden flores a mi tío Randy ¿De quién serán? No lo sé No dice Llama a la compañía y pregunta ¿Qué se le ofrece? Acabamos de recibir flores de ustedes y no dice el remitente ¿A nombre de quién? Randy Randy Cohen Dios mío, Dios mío ¿Qué pasó? Un momento ¿Me escucha? Jaime ¿Qué pasó? Jaime Jaime ¿Estás bien? Me cayó ácido en el ojo Lizzie, llama a emergencias Pidan una ambulancia Le cayó ácido en el ojo Tenemos a un herido con ácido Que se lave con agua Vamos Jaime Jaime Llévenlo afuera Denme el envase de ácido Tenía el colirio junto al ácido para detectar oro Cuando se quiso poner colirio, se puso ácido Usé ácido por accidente Es para detectar oro Sí, para detectar oro Hoy pensó que era colirio No sé cómo ¿Cómo es posible? Dice que no ve por ese ojo Creo que se lastimó mucho el ojo ¿Tienes tu teléfono? Llámame No se quedará ciego, ¿no? ¿Has ido en el ojo? A continuación Eso no es normal Déjenme salir Desde que están esos libros pasan cosas raras El mejor precio Chicago Realidad que supera la tensión El mejor precio Chicago ¿Cómo está Jaime? Tiene muy mal el ojo Jaime se echó ácido por accidente pensando que era colirio Nos asustó mucho Pasé dos horas y media con él en el hospital Necesitará muchos cuidados, pero estará bien Me asusté Juro por Dios que pensé que perdía el ojo Tiene suerte de no quedar ciego Algo está pasando aquí ¿Con qué? Con los libros Basta con los libros Son libros, no quiero escucharlo Es la más rara Es una estupidez Son solo libros Libros No importa Idiota Llamaré a mi amigo para que revise los libros Entonces hablamos Muy gracioso Vamos, ábranme Qué diablos Christopher ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien Me gusto Tengo un amigo que sabe de masonería Me pedí que mire las cosas Quiero mostrarte esto Mira estos libros Bien Hay tres niveles El aprendiz, el compañero y el maestro Estos libros se les daban a los hombres en rituales cuando pasaban de grado Bien ¿Y esta placa qué tal? Esta placa es interesante Quizás sea obra de un miembro de la logia Es una pieza hermosa Alguien interesado podría pagarte 200 dólares por ella ¿Y ese casco? El casco la verdad no es de los masones Viene de una fraternidad distinta llamada Orden Independiente de los Odd Fellows Bien Esto no se fabrica desde los años 20 Pero aún lo usan en sus ceremonias de grado ¿Cuánto crees que valdría todo esto en total? Yo diría que unos 450 dólares como mucho Es una buena cifra Todavía me ponen nervioso Están pasando cosas raras ¿De veras? Desde que tengo estas cosas No, no me digas Sí, sí, no están en una logia Se supone que traen mala suerte Estos libros en particular No contienen nada que sea un secreto Entonces no es verdad que los masones esconden secretos oscuros sobre las cosas Lamento decepcionarte Los masones no practican nada oscuro Nada sobrenatural No deberíamos temer Hablo claro Si están pasando cosas raras aquí, no son por los masones Amigo, te agradezco la visita Muchas gracias Muchas gracias ¿Saben qué? Sigo sintiendo algo aquí Soy honesto, no los quiero Basta Tú y tus estupideces Las cosas valen casi 500 dólares Por primera vez funcionaron sus estúpidas ideas y él lo quiere perder todo No me siento cómodo con los libros aquí Están pasando cosas malas desde que llegaron Soy empresario Si valen dinero, se quedan Los quiero afuera Se quedan No los quiero Se quedan y punto Basta Mételos donde no da el sol, ¿entiendes? Wayne nos llamó por los objetos Wayne, ¿quieres venir? Sí, ahí está él El famoso casco No lo quiero ni ver Han pasado muchas cosas malas Un tipo casi pierde el ojo Dios mío No tiene nada que ver con esto Quizás no, pero pasan cosas muy feas y muy seguidas entre sí No lo creo ¿Cuánto vale entonces? Mi amigo me dijo que quizás unos 200 dólares Bien No los quiero aquí Para serte honesto No te tomaré en cuenta No los quiero aquí No los quiero Mientras más lo rechaza él, más lo quiero comprar Me pone feliz y puedo ganar algo No quiero libros embrujados por aquí No están embrujados Díselo a Amy, a Rogers y a Nathan ¿80 dólares por todo? No puedo Aunque sé que necesitan ganancias Es mi negocio Te lo doy en 150 Es un precio muy alto Mucha gente quiere antigüedades mazónicas ¿Qué es lo mínimo que aceptas? 52 instrumentos musicales Elige la guitarra que desees y hagamos negocio ¿Qué tal 30 y las guitarras? Tomaré esta 40 y las guitarras La mitad Dios La mitad, es justo ¿Está todo hecho? Bien Gracias Randy Gracias Wayne Hazle el recibo Hazlo tú Yo no toco esas cosas Él hará el recibo Gracias ¿De acuerdo? Randy lo quiere solo porque yo no lo quiero Saca esa basura de aquí No quiero que esté en la oficina ¿Sabes algo? De haber sabido que así te alejaba Lo habría traído hace mucho No me importa si no es real Sacaré esas cosas de la tienda Y las llevaré a la logia más cercana Antes de que pase algo peor Randy que se pudra ¿Qué hay en la caja? Nada Pero no le digas a Randy Ya regreso Muy bien ¿Pagaste 6 mil? Es barato Pudieron costarte como 10 mil ¿Y las cosas masónicas? ¿Las regalé? ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Valen 500 dólares Desde que esos libros están aquí Pasan cosas muy raras Adiota Tu amigo dijo que no ¿No le crees acaso? Bueno no me importa No me arriesgaré ¿Entiendes? Estás tirando el dinero Esto tiene que acabarse Busca los libros No están Y no van a regresar Ni lo pienses O los traes O te despido Te tengo algo mejor Demonios Dios mio El mejor precio Chicago Piñito Realidad que supera la pensión Piñito El mejor precio Chicago Estás tirando el dinero Esto tiene que acabarse Busca los libros No están Y no van a regresar Ni lo pienses O los traes O te despido Te tengo algo mejor Cielos ¿Cómo están? Dios mio No intenten esto en casa Es curioso En cuanto entregué esos libros Amy entra y está perfecto Salvo por ese parche pirata Creo que todos estamos mejor Sin esos libros ¿Crees que estábamos embrujados Por los libros? Es ridículo Fue un error de mi parte Es mi culpa Nada que ver con los libros Ya luce mejor Pero aún no puedo ver Los doctores me aseguran Que recupero la vista Ya no me importa Si mi hermano regaló los libros Si Amy está bien Es lo único que importa Amy tiene un parche Hay que buscarle apodo Amy el tuerto Que tonto Mejor solo un ojo ¿Qué tal cíclope? ¿Qué es un cíclope? Es un animal de un solo ojo Un monstruo Él parece un cíclope Incluso lo parece con dos ojos El mejor precio Chicago Infinito Realidad que supera la ficción ¡Echcommerce a la ficción! ¡Ech博! La ficción